Sí, estamos cumpliendo tres años con la biblioteca Marisa Wagner del Hospital Escuela. Así que bueno, recontentos poder celebrar, poder sostener este espacio acá dentro del hospital y esta propuesta que bueno, que pudimos acá con la compañera construir y sostener. ¿Cuántos libros forma parte de esta biblioteca y bueno, los objetivos también? En cantidad va creciendo siempre con las donaciones de mucha gente compañera acá del hospital o de otras bibliotecas y siempre proponiendo, digamos, que los usuarios, sobre todo del hospital, puedan tener un lindo lugar para venir a pasar un rato, más allá de leer, de jugar, de escuchar música, hay una guitarra, o sea, hay propuestas varias como para tener, sobre todo, un lindo lugar acá dentro del hospital. ¿Lo aprovechan? Sí, sí, bastante. Nosotros siempre estamos proponiendo algunas dinámicas como para que se acerquen, lo de hoy también tiene que ver con eso. Y sí, cada vez llegan más usuarios y trabajadores también del hospital. ¿Qué objetivos aquí en adelante? Y los mismos con los que arrancamos, tratar de que cada vez se ocupe más, que sea un lindo lugar, que la gente se pueda sentir cómoda cuando viene y ocupa la biblioteca. Este, ese es el objetivo principal. ¿Por qué en una biblioteca en el hospital de la escuela de salud mental? Sobre todo por lo que venimos charlando, de que sea un espacio un poco más amable para un tránsito en una internación o de la mano de cualquier otro transitar por el hospital. También para los trabajadores está bueno que haya un espacio agradable para transitar y para tener sus otras actividades. ¿Contenta con este aniversario también? Sí, muy contento porque fue, bueno, un gran logro que viene de años antes de que se concretara, digamos, la biblioteca, porque en el hospital hay historia de otras bibliotecas, así que esto fue como también parte de esa historia. Gracias.